Gracias a todos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este hermoso día que nos has regalado y por permitirnos celebrar un año más de nuestra independencia. Bendice a todos los presentes y por la noción. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Fuentes aplausos para este niño que bien se dirigió al Todopoderoso y vamos a continuar con nuestro programa. Como bien lo decían los compañeros, es muy poca la atención de los chiquitos. Como dice el Popol Vuh, que todos se levanten, que nadie quede atrás. Todos y todas sabemos la situación de nuestro país en estos momentos. Me imagino que nuestros antepasados todo esto lo sabían. Por lo mismo plasmaron estas palabras en nuestro libro sagrado. Hagamos caso a eso, que todos se levanten, que nadie se quede atrás, para que se escuche nuestra voz de pueblo, para decir no a la corrupción. Como segundo punto tenemos el ingreso de la Corporación Municipal y Alcaldes Auxiliares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!